Además es todo prolijito, todo... Él el otro día llegamos de Uruguay, por ejemplo, llegamos a la casa y estaba espectacular la casa. Después fuimos a mi casa y está toda desordenada. Vos sos media quilombela con el orden. Yo soy prioridades en la vida. Si la prioridad está pasando por tener la casa ordenada, la tenemos ordenada. Si la prioridad está pasando por tener... Pero vos sos desordenada en tu casa y vas a la deli, ¿desordenás también? No. ¿O ahí mantenés las reglas del otro? No, pero ahí por ejemplo veníamos para acá y él ya estaba haciendo la camita. Yo le dije, no, mi amor, no seas... Ay, mi chiquito, mi chiquito. En la cama, claramente. Igual yo no... Claro, pero él me hizo mi cama, un amor. Yo le decía, no, no hace falta. Yo estaba listo y la estaba esperando. Estaba acostumbrado. Olvidate. ¿Y vos cómo te llevas, Mati, con esto de tener a tu novia bailando? ¿Esto no te pasó? Novia. Bueno, tu chica, la cosa esta que tenés agarrada. ¿Qué querés que te va? Miel a Punta del Este, acaban de volver de... ¿Qué le vas a hacer? ¿Y cómo la llamás, Mati? ¿Cómo se llamaría? Mi chica. Tu chica, bueno. Tu chica bailando... Su chica ideal. Le tenés que dar órdenes, la tenés que tener cortita, digo... Sí, sí. La tenés que criticar cuando no te gusta. Nunca perdimos eso también, es como el lado de coach. ¿No se mezcla? A veces sí. Es difícil, sí. A veces sí. Es como el único lugar donde podemos chocar un poquito es en el ensayo. Pero es porque uno empieza a tener otra confianza, nos vemos más seguido. Y por el otro lado también es como que hubo un ritmo que dije voy a ser más exigente. Me exigís más, guacho, de que estábamos juntos. Ah, sí, sí, está bien. Pero además, Flor, quiero felicitarte porque... Baila mejor o no te hago la cama, ¿qué te dice? ¿Cómo? Perdón, aires, sí que repasó. No, quiero felicitarte.